Y tenemos aquí Muy bueno Espectacular ¿Qué tenemos? ¿Qué es? Bueno, este es un chocolate nuevo Bueno, no es nada Es un chocolate de cacao priollo de Satipo, que es la selva central del Perú Tiam Una familia Stabrinis Sí, lo hacen con cuidado Verás que el empaque tampoco es espectacular, ¿no? Es sencillo, pero... Esto es una locura, ¿eh? Sí Esa es una norma absurda para aplicar mal aplicada al chocolate Pero, en fin, es la ley nacional Así que no ha logrado revertirla para el caso del chocolate negro Muy bueno, ¿eh? ¿Pero qué le sientes? ¿Matices de algún tipo? Me parece... A parte del chocolate que es... Mira... Tiene... 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 Tiene mucho carácter Está muy bien tratado, muy bien tostado Y creo que está... Ajá Y muy bien fermentado O sea... O sea, no está ni quemado Ni... Ni mal fermentado Está perfecto No hay acético No hay... Está... Quizás si quieres para mi gusto A mí me gusta que tenga una fermentación quizá un poquito más... O sea, un conchado un poquito más largo Pero está muy bien Está muy bien Porque el corte del conchado antes de tiempo genera y deja sobrevivir muchos de los matices que luego se pierden Me gusta... Me gusta mucho De verdad Muy bueno No sé... Me ha encantado Olor Sabor Mucho, mucho Sí, sí De verdad Y el... Digamos la... La... La estructura de la tableta, el grosor La del grosor es... La estructura muy mal Como casi todos los chocolates que voy encontrándome Ya Tiene que ser una estructura mucho más... Mucho más fina de 3 milímetros, 4 milímetros máximo Si no, al final la degustación cambia totalmente Si es una tableta muy fina, cambia El... El dibujo de la tableta no me gusta Pero es... Es una cuestión... Eso es una cuestión que es muy fácil de arreglar Simplemente un molde Un cambio, un molde y ya está Lo más difícil lo tiene perfecto Yo creo que está... Este está para no tocarlo, eh Yo... Este no lo tocaría, la verdad Sí Es... Que sabes... Ando haciendo... Digamos... Catas comparadas a ciegas Sí Y normalmente siempre queda entre los mejores Sí O primero o segundo Pero siempre es nadie Muy bien, muy bien Además se nota... Se nota... Se nota todo Quizá... Tienen un exceso de manteca de cacao Que no veo por qué lo tiene Porque se podría hacer sin más manteca de cacao añadida Pero es una... Eso ya es una cuestión de... Pero se hace con pasta, ¿no? Sí Y le agregan manteca Yo... Yo... Prefiero... Preferiría... No... Que no la tuviera, pero... Mmm... Vale Verás que no tiene vainilla Sí No, no, es súper importante, eh Que no tenga vainilla No... Ni lecitina Bueno... Este es... Este es otro, pero con inclusión, ¿no? Inclusión